Bienvenido a mi amante estelar de Pisces, a esta semana que te mueve emocionalmente con mucha intuición, mucha pasión, mucho sentimentalismo, mucho lloriqueo porque está la luna llena en cáncer, enamoramiento a full, querés estar bien con todo el mundo, ojo con las promesas que haces que después no se cumple y que sabes cómo afecta esto en todas las áreas de vida, en mi canal de YouTube, Marecía Nefer y la tribu de gente rara semana a semana reciben un video para cada signo, los niveles maestros estelares y amantes estelares de la zona miembro esta semana además los nodos entran en Tauro Escorpio, movilizando encuentros, contratos, pequeños viajes tal vez ¿cómo? bueno, ¿cómo incentivar para esa abundancia? justamente los rituales que vas a recibir en la comunidad cósmica para esta luna llena, que podés hacer toda la semana, van enfocado en esto sí, a vos se te moviliza todo hacia afuera, así que a resguardarse y a protegerse te espero en la comunidad cósmica